Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Steam World Quest. Vamos al capítulo, acto número 2, capítulo número 8, en búsqueda del saber. Y bueno, por ahora, capítulo 8, en búsqueda del saber. Estamos en la academia, vamos a ver que nos encontramos por aquí dentro, por ahora estamos bastante bien. Tenemos un nivel bastante buenecito, tenemos unas buenas peleas, no sufrimos mucho pero tampoco vamos mal. Otra vez está por aquí la pesada esta, vale, que pesada eres amiga. Crear cartas, hay nuevas cartas, aumentar resistencia, uh, de todos los aliados, interesante. Interesante, sanación, cura a todos los aliados. Vale, pero esta es interesante pero es jodida, es muy cara tío, es muy cara. Es muy cara. Podemos verla otra vez, la había mejorado dos veces, claro que sí. Vamos a mejorar mazos. Este no era, ¿no? El mazo quiero mejorar de este, pero a ver cómo lo meto ahí. Es un 3 tío. Mucha tela, ¿eh? Mucha tela. Pero venga, vamos a probar. Vamos al lío, venga. Vale, aquí podemos... Vale, podemos cargarnos los libros. Está cerrada, creo que necesitamos algo para abrirla, ¿vale? Otra figura. Ya parece que la Tatu nos va a hablar. Vale, nos vamos ya para otra zona. Aquí tiene que haber una pelea y nos dará algo, ¿no? No lo sé, no lo sé. ¿Cómo llegamos ahí? Echará magia ahora, ¿no? Parece que el albañil se ha tomado un largo descanso para el bocadillo. Mientras lo miraba últimamente lo mismo, que se habría inesperado ante ellos. Nuestros veros midieron la distancia, estimaron las piernas y se prepararon para... Y nos vamos a saltar. Entonces el puente está ahí, pero... Solo. Y toman las medidas necesarias. Bueno, el mismo nombre lo dice, en realidad. Tenemos que encontrar el ojo en cuestión. Creo que lo guardan en la torre. ¡Plebellos! Pero la directora dijo que nuestras puertas eran inflanqueables. Oye, lo primero, ¿por qué me hablas en ese tonito? El segundo, ¿qué quiere decir con directora? Me la he visto ensayada, pero si acabo contigo conseguiré que me tengas una alta estima. ¡Plebella! Pues nada, peleemos, compañero. Para ti, para ti, y para ti, máquina. Vamos a ver. A ver cómo lo hago, a ver cómo lo hago. Vamos a atacar al que más tiene para intentar no desperdiciar ningún ataque. Ah, falló el último, tío. Qué mal. Vale, le quitamos la esquiva. Uf, pegan muchísimo, ¿eh? ¡Ojo! Pega muchísimo. No, realmente deberíamos de haber atacado al otro, creo yo. No lo sé. Vale, no está mal. Venga, este tiene que tener la llave. Nivel 19. Esto ha sido un dolor reclamatorio porque este lugar dejó de gustarme. El campo lleno de niños mimados y elitistas. Que desprestigaron la escuela y afectaron la reputación de las escuelas. ¿Plebellos? Aldeanos. Vale, se le ha caído la llave. Parece que ese niñato ha soltado algo. La llave anterior, ¿vale? Era la llave de la puerta que hemos pasado antes. Eso no solo parece posible, sino que es lo más probable. Vale. Perfecto. Cara, siempre presumía de que siempre estaría en el mando de los cerdos, ¿vale? Así que me gustaría descubrir más cosas acerca de la nueva directora. Vale. Encontrémosla. Ojo avizor, capitán. A ver. Por aquí está esto. Por aquí está esto. Ahora... ¡Oh, shit! Te he dado, tío. Te he dado. Falso. Vamos a atacar a la bombita esa, ¿eh? Para intentar que no nos haga la autodestrucción. Focus ahí atrás a la bombita. ¡Oh, shit! Y como no tenemos para comba, hacemos la regeneración. Creo que no lo mato, ¿eh? No me da tiempo a matarlo, quizás. Bueno, lo he paralizado. Lo mismo luego no puede atacar la autodestrucción, ¿eh? No lo sé. No lo sabemos. Son especulaciones. Sin más. ¡Bah! No. Sí, sí, sí. Sí muere con el veneno, creo, ¿eh? Vale, ha muerto. Ahora mismo vamos a dejar la sanación ahí, porque la sanación ahí no ocupa mucho espacio y la vamos a necesitar quizás después. Vale, esto ahora mismo tenemos una mano mala y esta gente tiene bastante vida. Bueno, le quito a 100. Tenemos que intentar hacer el combo de Copérnica. Vamos a ver qué hace por ahí. 121 directamente le cura. Bueno. No está mal lejos, la verdad. No está mal lejos. Acabamos turno, venga. Oh, le quedo 36, tío. Qué mala suerte, loco. Le queda 36, tío. Un azul Necesito un azul No, no puedo, tío Qué mal Vale, ahora sí se ha regenerado un poquito de vida Ya me escalofrío Y luego con el Con la electricidad Quizás muera, eh Quizás no, no lo sabemos No No, porque se ha curado demasiado Pero bueno, ahora sí mueren, eh Ahora sí están muertos Vale, veneno La regeneración Y tiene que morir 122, tío Otra vez se queda 20 Esta vez vamos a atacar Aunque despreciamos la mitad del ataque Da igual, tío Venga, loco A tu casa Hacemos foco a ese Y listo Vale, no tengo nada, tío Va, sanación Total Perfecto Perfecto Seguimos Lo vimos de nivel Nivel 20 No sé cuál es el nivel máximo Que se puede conseguir aquí Lo que es Ahora aquí hay Libro para romper Aquí también Lo vimos por aquí Aquí hay algo raro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un cofre? Hay la tela, tío Hace que un rival Se asuste Cambia a la Máscara Con Aimon Pero eso de la Máscara Con Aimon Que hace Aumenta el punto Cosas más raras, tío ¿Qué es esto? Ese Que estaba ahí Escondido Había escondido ahí Un cofre Que no lo veía Ni irrita, ¿sabes? Ajá, ¿qué tenemos aquí? Un prisma de navegación Y parece auténtico Porque hay muchas cosas raras Con el mes sofisticado Serán muy útiles Ahora podemos usar Las puertas del caminante Vale, eso es lo que hemos visto Ahí abajo Vale, parecido Vale, perfecto Lo que hemos visto Justo hace Hace un segundo Ahí abajo Entonces, efectivamente Lo utilizamos ahora No sabemos Dónde nos va a llevar Para ti Vale, son dos Y encima son dos De los que explotan Malamente Malamente Todos los combos azules posibles Nos ayudarían Pero va a estar complicado Va a estar complicado Matar a los dos ¿Eh? Vale, arriba mismo Hay que elegir A uno de los dos Creo, ¿eh? Hay que hacer focus Ahí a muerte A uno de los dos Sí o sí Pues probable Que al final Vamos a rezar Vamos a rezar Perfecto Uno menos Y este sí nos va a atacar Este sí nos va a quitar Bastante vida ¿No? O tiene un turno más Vale, vale Perfecto Entonces No nos va a matar Sí, se me ha quedado a seis What the fuck, tío Se queda a seis, loco Qué mala suerte, tío Se queda a seis, loco Qué puta mala suerte, tío Se ha quedado a seis, tío De verdad Bueno, aquí hay otro camino Aquí no hay nada, ¿no? Venga, pues para arriba What the fuck Eso que es, loco Fue, no tenemos vida, ¿eh? Necesitamos vida Necesitamos de todo, tío A ver, a ver Qué hago con mi vida No Me he confundido, ¿vale? Hay que atacar Al de arriba, a la bomba Y luego ya atacamos al otro Pero hay que atacar primero a la bomba Que como nos pegue a otro viaje Bueno, se ha paralizado Perfecto Bueno, aunque no utilicemos combo Da igual, ¿vale? Pega bastante, tío Pega bastante Pega bastante No sé, tío Vale, tiene un ladan aturdido Vale, vamos a utilizar combo Yo creo que puede morir Sí Perfecto Pues por lo menos De esta batalla Creo que vamos a salir Vale, la da la vida Mira el otro, tío Se ha aturdido Se ha aturdido Es que los cofres están escondidos Que se ha abierto, tío Se ha abierto algo Y no sé lo que es What the fuck ¿Y por qué no me deja entrar? He abierto algo ¿Lo habéis visto, no? No sé, lo habéis escuchado, ¿no? A fuego lento Reduce el punto de resistencia De fuego de todos los rivales Vale ¿Ahora qué es esto? Y este debe ser El ojo errante del vigilante Menudo fastidio para el ojo Eso de ambular por todas partes Es otro que necesitamos Para estirar el puente Vale Vamos a mirar Si hubiera algo por aquí No, estiramos el puente Ahora va a haber una pelea, ¿eh? Tiene pinta de que ahora Va a haber una teamfight a muerte Deja el invisible en modo Que crees que lo puede ver y tocar Ahí está Vaya, eso está muy bien Después de usar el asqueroso ojo Que encontraron en la torre Nuestros héroes Entrevesaron Velocamente el puente Vale Pues GG Capítulo 8 completo El 67% de los cofres No nos vamos a complicar la vida Buscando los cofres como desesperados Si los encontramos y tenemos suerte Genial Que no Pues bueno Pues adelante Los cofres lo que trae son cartas Y no creo que sean cartas exclusivas Muchos las podrás fabricar seguro Así que nada Muchísimas gracias a todos Espero que lo estéis pasando bien Nos vemos en los próximos vídeos Y ya sabéis Dale a like, comparte y suscribe Adiós